El presidente municipal de Abasolo, Abel Gallardo, en la plaza principal de esta cabecera municipal. Y bueno, con un poco de ruido ambiente, porque está festejando el día de fiesta para el municipio, pero vamos a hacer algunas entrevistas con los asistentes. Y en primerísimo lugar, el secretario de Desarrollo Económico de Guanajuato, Guillermo Romero Pacheco. Acudiste, Memo, bienvenido, gracias por estar aquí. Muy amable, gracias, Arnoldo. Registra la representación del gobernador Miguel Márquez. Sí, bueno, con la honrosa representación del gobernador a constatar el trabajo de estos tres años de la administración, encabezada por el contador Abel Gallardo, donde pues creo que hay resultados, el balance es positivo, Arnoldo. Bueno, y te envían a ti, y entre otras cosas vemos que un aspecto fundamental del informe es el tema de un nuevo parque en Abasolo. Creo que hizo clic la situación, ¿no, Memo? Sí, y fíjate que hoy, aparte en la mañana, se vamos a andar la segunda etapa de este parque, Parque Maravis del inversionista David Pascual de Castro del Río. Pero es muy importante, Arnoldo, porque se está privilegiando también el desarrollo, no solo en el corredor industrial, sino en lugares como Abasolo, que es el caso, Valle de Santiago. Y da una oportunidad de que lleguen, que traigamos, que promovamos empresas internacionales y nacionales. Ya de hecho, se están instalando prácticamente cinco empresas, una de ellas ya en funciones, cuatro de ellas japonesas. Y eso nos va a dar, le va a dar al municipio una posibilidad mayor en la movilidad social. Eso es muy importante. Y en captar a sus propios... De captar, diversificarse... Regresados de nuevas conversaciones que hay aquí. Claro, de captar a toda la gente que está viendo con el CESITEC, con la parte de los institutos de la integridad tecnológica. Y tenemos mucha fe en que el desarrollo de Abasolo, no sé si me vea demasiado adelantado o proyectando, pero va a tener un antes y un después, ¿no? Porque, vamos, no estoy diciendo tampoco algo que no tenga sustento, pero el que tenga la posibilidad de traer industria a un municipio como el de aquí, y no solo al municipio, sino a la zona, que va a tener una repercusión con Guanímaro, con Pénjamo incluso, va a ser muy positivo. Lo es ya muy positivo, ¿no? Bueno, al principio veíamos que la dinámica de desarrollo industrial de Guanajuato contagiaba a algunos alcaldes. Tú mencionaste Valle de Santiago, San Miguel Allende, Abasolo. ¿Cómo el problema? Hay posibilidades. Hay tantas empresas queriendo venir a Guanajuato. O sea, y vemos que se convirtió en un círculo virtuoso, mi amor. ¿Qué hacer con las próximas administraciones? ¿Qué da el compromiso de seguir apoyando esta política? Sí, mira, yo creo que es muy buena pregunta, Arnondo, porque esto hay que hacerlo con mucha inteligencia, con mucho análisis. No tampoco es que yo tengo un predio y vamos a hacer un parque, ¿no? Porque entran las euforias, ¿no? Y entran las modas y me recuerda mucho la época de la Gave, ¿no? Que todo el mundo quería centrar a Gave. Aquí hay que tener, hay que hacer las cosas y por eso tenemos detectadas las zonas con potencial económico, precisamente para lograr un equilibrio y no provocar... O sea, no cualquier municipio puede generarlo. Exactamente, no cualquiera o no en cualquier parte o en... Se tienen que reunir ciertas variables, ciertas características, por no decirle requisitos, para poder ser factible a desarrollar un parque industrial o un polígono. No tiene que ser un parque, puede ser un polígono. Entonces, esa información sí la hemos trabajado en desarrollo económico en el área de infraestructura y eso ayuda a que cuando viene un inversionista potencial, un desarrollador, pues hagamos, le mostremos los lugares que están a desarrollar. ¿Para qué? Pues para que nos cuidemos y cuidemos este desarrollo. Esto que tú me preguntas, ¿qué viene? Bueno, en estos próximos tres años que cierra la... que justamente hoy estamos cumpliendo tres años, Arnoldo, de esta administración... Como gobierno estatal, correcto. Como usted ha dicho, tenemos esta meta ahora a 10 mil millones de dólares en cuanto a inversiones, pero sobre todo consolidar este clúster. Y yo diría, Arnoldo, que uno de los grandes retos es ir ya viendo esta segunda etapa en el desarrollo económico de Guanajuato. Una segunda etapa hacia empresas también de investigación, de desarrollo, donde más profesionistas... ¿Pero es susceptible que municipios pequeños, municipios como estos un poco alejados, bueno, no tanto, pero periféricos, el corredor industrial, puedan apostarle también a este tipo de empresas? Sí, la respuesta es sí y siempre y cuando tengan una visión regional, siempre y cuando... ¿Qué deben hacer los alcaldes? ¿Qué hizo bien Abel Gallardo que puedan replicar a otros alcaldes? Bueno, como lo dije un poco en mi mensaje, es tener esa visión, esa inspiración, verla, pero no solamente que quede en sueño, que quede, que esté sustentada en características y que esté sustentada en un compromiso de inversión, de recursos, de tiempo, de equipo, ¿no? Abel lo hizo desde el principio y parecería mentira que en poco tiempo, en tres años se haya logrado y ahí está ya el parque, pero es que hubo lo que comenté, hubo el compromiso, la constancia, la apertura, el saber escuchar, ¿no? Porque a veces nos casamos con una idea y aquí tiene que ser el parque, ¿no? Y en este lugar ya hay que abrirnos, ¿no? A las posibilidades y buscar también las personas adecuadas, Armando. Invertir en un parque industrial... Los desarrolladores. Es muy diferente. Hace poco me preguntaban, en un foro que participé aquí en Guanajuato, de Light and Finance, de Finanzas, estaba preguntando del desarrollo de Guanajuato y yo les decía que nuestra primera incursión en un parque industrial, pues tuvimos que aprender mucho porque en primer término tiene que haber una gente con experiencia, con conocimiento. Es muy diferente, por ejemplo, ser desarrollador de vivienda, de desarrollar parques industriales, son negocios, modelos muy diferentes. Entonces, hay mucha gente que tiene, por ejemplo, tierra que tiene en Guanajuato y que quiere participar. Lo que nosotros sugerimos, Armando, es siempre una alianza, una sociedad y que está funcionando, ¿no? Con un desarrollador profesional, con experiencia y que vaya avanzando. Memo, estas decisiones y este círculo virtuoso, y esta es la pregunta con la que finalizo porque tienes un compromiso y ya te vas a León. ¿Están cambiando el perfil productivo de Guanajuato? ¿Tú ves que sí se está moviendo el tema del tipo de estado que éramos hacia otros escenarios? Sí, sí, mira, desde luego se ha hablado tanto, el clúster, pero hay muchos otros sectores que están profesionalizando, pero a grandes pasos. Agroindustrial, Armando, tiene unos progresos impresionantes. De hecho, una meta que tenemos estos próximos tres años es apoyar muy fuerte este sector porque es un generador de empleos y un generador de divisas, de exportación. Pero aparte está representado por muchas medianas y pequeñas empresas. Lo que he visto yo es que este contagio, digamos, esta nueva cultura de trabajo está pasando también a los sectores tradicionales. ¿También se va a poder organizar? Claro que sí, claro que sí, se está profesionalizando, está acudiendo más a la investigación, a la asesoría, a la consultoría profesional, a la misma parte académica, se está vinculando más. Memo, pues muchas gracias. Encantado de verte y de estar aquí en la zona. Gracias a la invitación y además te agradecemos mucho. Ya, la invitación cumplida y con el gusto de saludarte y saludar a nuestra audiencia en Zona Franca. Que nos des estos minutos. Gracias. Yo voy a continuar haciendo algunas otras entrevistas. Le agradezco mucho al contador Guillermo Romero Pacheco, secretario de Desarrollo Económico, que nos haya dado este espacio. Gracias, Hernando. Ándale. Gracias.